Hola, quiero una afri así. Sebastián aprovechando donde venían los muebles y le hizo una casa, ¿vale? No, en mi casa, es mi afri. Ah, ¿vendes ice cream? Oh. Ok. Ella es la Maggie. Vente, vente. Hola. Hola. ¿Cómo está, oiga? Bien, ¿quieres una afri? Cupo ice cream. Ok, a ver que la hago. Ok, le puedes ahorrar. ¿Qué era un ice cream, oiga? Si te puedo hacer un afri. Ok. Mmm, wow, mi amor. ¡Wow! Cupo pinturas también. ¿Me puedes vender pinturas? Ok. Pero aquí no hay aventuras. ¿Qué vendes? Solo vendo pura acri. Ah, ¿qué vendes? Acri. A ver. ¿Cuál acri, quieres de fresco? Esta, esta. Oh, de plátano. De plátano. ¿A qué juegan? No puede pasar. ¿A qué juegan? Ay, no sé qué. Hola. Ay, ay. Hola. Hola. No se encontraron. Así las cosas por acá. ¿Qué nos vemos? Andamos jugando con la caja de los billones. Está buena. Aunque la vemos en la casa. ¿A dónde? ¿Cuál casa? A ver. ¿Qué va? ¿A qué va a jugar? Dice que yo le compré ese toy. ¿Qué era? ¿Quién le compré el toy? ¿Eh? ¿Quién le compré el toy? Pues venían los sillones nuevos. ¿Qué te pasa? 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 Dale, ven. ¿Se cayó mala sopa? ¿O me tomé eleki por el carbón? ¿Te cayó mal? ¿Sí? O no quiero. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ni no quiero! ¡Ni no quiero! ¿Y allá el tuyo? ¿Qué pasó? Nada más que le había hecho un terremoto Ya lo atoró Mira Dalsari, aquí vas a hacer tortillas tú Tenemos tortillas, viste de camarón Fijoles puertos ¿Viste Dalsari? ¿Cuál es el bistecito más? Dalsari ya está aprendiendo desde bebé Sí, mamá, sí, mamá, mucha Sí, pero hay ganas que te estoy chiquita Voy a ser tu chiquita Buenos días, Dalsari Buenos días Buenos días, Diles a todos ¿Cómo están todos? Buenos días, mamá Están locas tú Mi Dalsari Moussa La Dalsari Moussa Hola Dalsari Hola Dalsari ¿Qué, mi amor? ¿Qué corazón? El loco está andando a decir Mira Está grande, mi amor Dalsari, cuando menos piensan andan putiza por la casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dalsari Solo se volvió a comer aquí conmigo Dalsari ¿Qué onda? Dice la bebé que les enseñe que se está bañando Ella señalé señalé Ya les estoy enseñando Aquí te ves, mira No me puedo acercar No me puedo acercar mucho Bueno, ya la voy a sacar Y estén al pendiente Porque voy a entrar en vivo En unos minutos Para sacar a las ganadoras Así que De mi closet Así que aquí les dejo la página de Kine Beauty Para que se conecten ahí En un ratito Chicas, ya vamos a entrar en vivo en un ratito Pero les quería compartir Que ya están mis productos favoritos De Katano Beauty Que son estos cinco que ven acá Ya en un bando para ustedes En un paquete para ustedes Para que puedan entrar directo a comprarlos Aparte que se van a estar ahorrando Como 120 dólares Aparte está el código Kenya Para que reciban todavía un 20% de descuento extra Para que se ahorren mucho dinero Y aprovechen los beneficios De esta marca que es vegana Tiene productos muy buenos Estos son mis cinco Que siempre uso día y noche En mi rutina Así que vayan Aquí les voy a dejar Se llama Brilla Bundle Porque ya saben que me encanta verlas De lo mejor, súper bien Y me encanta verlas brillar Así que vayan por su Brilla Bundle Ya Y aprovechen los descuentos Vean aquí Liz Ya me trajo todas las entradas Está todo por separado Y ahorita voy a meterlas aquí A la tómbola Para Uy Escoger a las ganadoras Así que ya vamos a entrar en vivo Ahorita Para que se conecten Chicas He estado limpiando mi closet Y con todo el polvo Me está ardiendo Y dando mucha comezón en la cara Así que Vamos a hacer estos videos Sin mi filtro favorito De skin care Para lavarla bien Y aplicarme todos los productos Vean estas ojeras Siempre he tenido mis ojeras Bien como Marcadas Y moradas Y moradas Pero ahorita Con cuatro hijas Ya Esto no tiene arreglo Va empeorando la cosa En vez de ir mejorando Chicas Vamos a aprovechar Ay me duele el broche Vamos a aprovechar Que la bebé y la bebé Están dormidas Con este limpiador Vamos a empezar Que es así en cremita Los algodones Se me terminaron Tengo que ir a comprar más Pero yo encontré Esto Y vamos a aprovechar A usar Todo lo que tengamos Porque Somos mujeres Inteligentes No me maquillé Así que No debo de tener No sé si se puede ver Mi closet Con razón Tiene tanta comezón Tiene mucho comezón Todo aquí Vean Aquí Acá Había mucho polvo Ok Ahorita con la piel Así irritada Me sabe Como tallarme Rascarme Con esto Ok Ahora vamos Con otro limpiador Pero este es En foam Este es el Jail Foam Foaming Cleanser Ya saben Que este es el Que he estado Usando Últimamente Vamos a darle a ver Ya saben Que yo soy De la piel Bien sensible Tengo la piel Súper sensible Y siempre Que limpio Mi closet Se me irrita La piel Por todo el polvo Y es que Andaba así Como que Entre todas las cosas Ahí está Pero vean Ya aquí No se ve Todo el maquillaje Que espiga Todo el polvo No se ve